Ana Jiménez tiene 29 años y es de la ciudad de Guayabú. Es una trabajadora multifacética y empezó a cantar a los 5 años. Su sueño más anhelado es regalar una casa a sus padres. Le gusta mucho el periodismo y escuchar a Marilín Abogado. Tiene dos hijos. Es amante del boigorí de gallina casera. Hoy se presenta en el programa con esta buenísima canción. ¡Dale! ¡Gracias! Tanto amor, me diste tú, marechito, me marchó y yo se perdí. ¡Ay, no me duermo! ¡Ay, no me duermo! ¡Qué tal serás! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Qué bárbaro!